Para nosotros es un orgullo poder contar en este momento con la presencia de nuestro homenajeado hoy, Alfonso Pocho Nassif, creo que el solo nombre basta para describir una de las personalidades de la cultura sardegueña. Esperamos que esta plaza sirva también para que puedan venir aquí a visitar los distintos escritores y artistas de nuestra provincia. Creo que la cultura y la lectura son fundamentales, más en esta época en donde todo es rápido, sentarse a leer, sentarse a meditar, a aprender también de un libro, creo que es fundamental. Y este espacio es para eso, y esperamos contar por supuesto con todos los vecinos del Sanjón que puedan venir aquí a disfrutar de esta plaza, además por supuesto a todos los comprovincianos que quieran venir a visitarnos. Desde el Ateneo realizamos una propuesta al comisionado Ramón Aguirre, le hicimos llegar un proyecto para que se instituya esta plazoleta con el nombre Plazoleta de los Escritores Alfonso Nassif. Una plazoleta que si bien tiene nombre propio pero pertenece a todos los escritores y la idea con esta plazoleta es homenajear a todos los escritores, porque ahí tenemos un muro en donde es la idea poner el nombre de todos los escritores relevantes de aquí de Santiago del Estero, de aquellos escritores que ya no están, que ya no nos acompañan físicamente, pero que sin embargo a través de sus obras siguen viviendo. Y hoy homenajearlo de esta manera al Pocho, a nuestro querido Pocho, una institución viviente de la literatura regional, yo creo que nos llena de orgullo y de satisfacción al poder concretar un proyecto más con el Ateneo 10 de diciembre y por supuesto que el comisionado se haya hecho eco de esta propuesta. Bueno, esto es producto de la amistad y algo de trabajo en el tiempo y en el espacio. Tal vez ha habido una generación, aquí está Melcio Campos, presente con nosotros, yo recuerdo a Carlos Artagio, toda gente de una generación y la anterior con Canal Feijó, Horacio Germinal Rava, Clementina Rosa Quenel, María del Agudo, bueno, tanta gente. Está siendo una generación muy importante y que es necesario valorarla, valorizarla y establecer un vínculo con la gente joven, que es muy importante la gente joven que está un poco alejada, tal vez por las mismas circunstancias de una época política, social, económica, convulsionada. Entonces esto hace que el momento espiritual es necesario y seguirá siendo necesario siempre. Yo creo en la cultura, creo en la amistad, creo en las sociedades, creo en la juventud y sobre todo creo en el ser humano como centro y periferia de la dignidad del hombre y como centro y periferia de lo que es el destino de la humanidad, por eso seguimos la lucha.